¡Oh, la la! ¡Oh, le le! ¡Oh, la la! ¡Oh, la la! ¡Oh, la la! ¡Oh, la la! Por ti, vivo en la luna por ti, siento mil cosas por ti No se me pasa esta nota, que estoy sintiendo por ti Dejar mi pasado, que venga conmigo, móvil en tu brazo dulce amor Oigo tantas cosas en mi vida por tu amor